Música Seca el cuero y caña el cielo Y hoy se viene un pasatiempo Desde el sur hasta el desierto Y en ahí viene un pasatiempo Y en ahí viene un pasatiempo Y en ahí viene un pasatiempo Y ahí fue donde viví gran parte de mi vida. Recién ahora volví a Chile y mi oficio es artesana, trabajo con el papel. Diferentes técnicas que se usan en el papel. El papel maché, que es la masa de diferentes papeles, y también el cartapesta, que se trata de papel sobre papel, como un modelado de papel. El proceso creativo es algo tan personal, ¿cierto? En mi caso, obviamente que comienza con una idea, que finalmente la dibujo en mi cuaderno de dibujos. Y de ahí entonces empiezo a ver más o menos cómo empezar a realizar esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el papel necesita de una estructura, de una base para ser aplicado. Sea como masa, sea como el propio papel. Entonces nunca va a ser solo el papel porque no se sostiene, ¿cierto? Se caería, en fin, no, no, imposible trabajar de esa forma. Así que siempre debe tener una estructura, una base. Y en mi caso, yo trato de reutilizar. Depende mucho la idea final, pero en general reutilizo envases que irían a la basura, como por ejemplo, no sé, desde envases de vidrio, como de perfume, que tienen formatos interesantes. Esta, por ejemplo, tiene como base una botella de vidrio, diferentes bases o estructuras que, por encima de eso, estas también, estas dos esculturas tienen como base elementos reciclados. Bueno, yo podría decir que en el papel, más o menos cinco años. Pero en relación a lo que es las artes visuales, ya mucho más tiempo porque, bueno, yo estudié licenciatura en educación artística en Brasil, en Sao Paulo. Y ahí me dediqué más bien a la pintura, durante todo ese tiempo. Pero me vine a reencontrar con el papel acá en Chile. Y ahí empecé una pesquisa, tomé algunos talleres cortos, pero más bien el trabajo con el papel es una pesquisa, un equivocarse y tratar otra vez. Y ahí uno va encontrando su forma de hacerlo. Porque depende, todo depende de la idea que uno tiene como resultado final. Así que, ese ha sido más o menos mi trayectoria. Creo que, finalmente, eso es lo que me identifica. Una de las cosas, uno de los aspectos de trabajar con el papel, lo que más me identifica es dar un otro destino a ese envase que iría para la basura. Porque lo relaciono con algo espiritual, que no es solo la necesidad que tengo de expresar, de manifestar estas ideas, sino que también es como mi relación con Dios, porque Él hizo exactamente eso, me cambió el destino. Yo podría quizás estar en otras situaciones internas, digo yo, pero Él, con su amor, el amor ágape, me transformó y me transformó en otra cosa, que una otra persona que es distinta de la anterior. Así que, yo, básicamente, esa es mi primera motivación, la transformación, la regeneración, porque eso me habla directamente a mi espíritu. Así que, todo lo que vas a ver tiene una base, una estructura que es de otra cosa, de otro material. Bueno, mis padres siempre, siempre, siempre han apoyado, porque mi mamá, bueno, alcanzó a estudiar artes plásticas un año acá en Chile, siempre ha pintado, de hecho, uno entra a la casa y ve un montón de cuadros, son casi todos de ella, mi papá también pintaba. Así que ellos siempre han sido padres que han motivado, han fomentado el arte, la cultura. Entonces, sin duda que sin el apoyo de ellos, yo no podría estar hoy en día trabajando con esto. También el apoyo de mi hija, que le encanta ver lo que yo hago, también me acompaña a todas las expos, le encanta también la artesanía. Y ese también es uno de los objetivos míos como mamá, es fomentar que ella también pueda ver que hay posibilidades, además de las profesiones, también están los oficios, también están otros caminos que son sumamente interesantes para su vida. Así que en la familia es un apoyo sumamente importante. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una estructura. En este caso yo voy a hacer una estructura como de una figura humana, como esta, por ejemplo, ¿cierto? Aquí algo pequeñito, con bracitos finos, porque así es lo que me gusta hacer, en realidad. Como un poco del estilo. Así que se empieza con alambre, ¿ya? Normalmente... Ahora sí, cada uno tiene seguramente su forma de trabajar el papel, ¿ah? No es que... O sea, uno en el fondo va creando sus mañas, sus formas de manosear y llegar al resultado que anhela tener. ¿Cuánto tiempo el día le dedica a su trabajo? Trato... Bueno, el tema es que la pandemia me cambió harto en ese sentido. El tiempo disponible, porque tengo una hija que también necesita de apoyo y como está teniendo clases online, necesita un apoyo técnico. Así que yo también tengo que hacer el rol de mamá y eso me ha quitado harto tiempo de trabajo. Así que normalmente, las tardes todas las trato de ocupar, de producir, porque en el fondo es papel. Eso sí, yo diría que es un punto quizás negativo, que es demorado, es lento. Es lento, ¿no? Hay formas de quizás apurar algo como el secado, pero aún así es un trabajo lento, ¿no? Difícilmente se puede hacer algo como muy grande, muy rápido, muy difícil. Eso es así, para no decir imposible. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de masa. Esta masa está hecha de papel higiénico, ¿ya? Además, pegamento, agua, ¿sí? Algo de agua tiene, aunque es un proceso súper lento en realidad el hacer la masa, porque uno debe picar muy bien el papel, después dejarlo en remojo, en agua, sacar todo el agua, secarlo, no exactamente secarlo, pero sacar el exceso de agua y después entonces desmenuzarlo y ahí entonces finalmente ponerle pegamento y se transforma en masa. Pero nunca va a ser el papel, la masa de papel nunca va a ser como una porcelana o como el barro, sino que siempre así como con grumitos, ¿cierto? Nunca es algo así como liso. Entonces, en este caso, esta masa que está hecha de papel higiénico, ella me da posibilidades un poco más prolijas, ¿ya? Hay otras masas como la masa de cartón de huevo. Esa masa es más bien para objetos que quieres más textura, que uno quiere no tanto detalle, sino que algo más... No, no me gusta la palabra grotesco, pero es como menos prolijo, digamos así. Y ahí está otra masa que me gustaría terminar de hacerla, que la aplico más bien a detalles, donde yo quiero detalles realmente más finitos, como los detalles de rostro, hacia una naricita, ¿cierto? En esos detalles ocupo esta masa, que esta masa tiene un poco de acerrín, tiene un papel que es bien molido, como polvo realmente, y es por eso que me posibilita esta masa más bien finita, que es como para muchos detallitos, así. Mira, sabes que el papel para mí es muy interesante porque se da esa oportunidad de volver a la infancia. Yo conocí el trabajo de papel maché cuando estaba en el colegio, en séptimo, octavo básico, en Brasil, una profesora nos enseñó cómo hacer una marioneta. Y ese fue el primer contacto. Pero después, cuando opté por estudiar artes plásticas, esto como que quedó olvidado, quedó así para atrás, porque algo como... Quizás ese es el punto que uno... Yo llegué a la universidad y para mí fue como... a la vez que fue bueno, positivo, me abrió la mente para muchas cosas. Al mismo tiempo, me desarrolló en mí una mirada muy crítica con relación a lo que yo veía, sea de artes plásticas, sea del trabajo de artesanía, manualidades, etc. Entonces, eso como que me bloqueó un poco y no consideré el papel como un material para trabajar. Igual, no queda liso, liso, porque esa no es la idea. La idea, la belleza del papel es exactamente que se vea la textura que tiene. Ese es el ovello del papel. Entonces, básicamente, ese es el proceso. Una estructura, se empieza con la estructura y después se aplica la masa, después la pintura, y por último el barniz. Ahora, si yo quiero ocupar, en vez de masa, ocupar otra técnica, entonces, que sería la carta pesta, una técnica muy antigua, que consiste en pegar papel sobre papel, varias camadas, hasta que se consiga una resistencia, una dureza. por ejemplo, por ejemplo, esta. Esta está hecha toda de papel sobre papel. Con excepción de esto, que también es papel, pero tiene un alambre dentro, qué sé yo. Pero más bien es una técnica milenar, muy, muy antigua. El papel maché viene de tiempos muy pasados. Incluso empezaron a hacer muebles de papel, maché, para que uno tenga idea, porque de repente la gente mira mi trabajo y dice, pero, ¿de papel? O sea, piensa, quizás relaciona el papel con algo muy delicado, y imagínense que hacían muebles de papel maché. Así que el papel, cuando es la masa, cuando se seca, se pone extremamente dura y a la vez liviana. Entonces, con esos elementos uno trata de trabajar y expresar más bien las ideas que van surgiendo. Entonces, solamente cuando volví a Chile y ahí fui a buscar porque me acordaba de esas figuras así como lúdicas que había visto una vez y eso como que me hizo un clic de que debería ir por ahí la cosa. Así que fui detrás de material, etc., y que encontraba. La verdad es que había muy poca gente que enseñaba. Más bien era una búsqueda personal. Puede que yo enseñe a hacer una figura, pero como yo quería más allá de eso, entonces yo tenía que hacer esta pesquisa, este estudio personal de las cosas, de lo que quería alcanzar como resultado. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, está la estructura, ¿cierto? Uno, de hecho, para trabajar con el papel debes tener fe. Eso es lo primero. porque uno mira así primeramente la estructura de la pieza y tienes que creerle que va a llegar a ser un ser, que va a llegar al objetivo porque al principio pareciera que no va a dar en nada. Pero para mí trabajar con el papel es un poco eso, es un poco jugar, recordar las cosas que cuando niña me llamaban la atención. También me ayuda a reflexionar. Por eso muchas veces de las figuras que yo hago tienen como un aire contemplativo o reflexivo. La otra, una de las cosas también que uno puede utilizar, uno de los materiales que uno también puede utilizar, es el papel aluminio. en vez de papel diario, papel, yo reutilizo las bolsitas de craft. ¿Por qué el papel aluminio? Porque yo aprendí con una profesora brasilera que el papel aluminio es obediente. Y es verdad, porque uno, así como la forma que uno lo deja, ahí se queda, no se mueve. Sin embargo, los otros papeles tienen esa tendencia a expandir. Entonces, claro, es mucho más obediente el papel aluminio. Trato de usarlo no tanto, pero para algunas cosas es primordial, porque te ahorra tiempo, material incluso. Una vez que uno haga el esqueleto, por así decir, de alambre, entonces se cubre, digamos, el centro del cuerpo con papel, o con papel aluminio, papel diario. después eso se mumifica, una forma de decirlo, con masking tape. Y finalmente, sobre eso, yo utilizo, en esta figura, utilizo en la cabeza una masa. Entonces, como el rostro y quiero detalles muy finitos, entonces voy a hacer esta masa que es especial. Ahora, para los brazos y cuerpo, voy a utilizar la otra técnica que es pegar tiritas de papel. Entonces, aquí voy a hacer la cabecita. Yo no puedo negar de que, aún así, he logrado perseverar, y gracias a la autogestión y al trabajo en grupo que se está haciendo como Limacha Artesanía, porque ahora estamos, ya conformamos como personalidad jurídica, como asociación Limacha Artesanía. Este grupo de artesanos que son, ahora, actualmente, aproximadamente 15, 16, nos hemos fortalecido y gracias a la gestión de Pola y los demás colegas, junto con la municipalidad, con el Museo Palmira Romano, se han logrado otras actividades, además de la exposición o de las ferias, porque la artesanía no es solo eso. Obviamente que uno depende del recurso para subsistir, pero también va más allá, uno puede, yo creo que ese es el tema, porque en general la gente tiene esta, quizá no todos, pero gran parte tiene ese estigma del artesano como alguien flojo, que no quiere trabajar o que así, que andan por así por la vida y no es así. Hay gente que tiene un histórico de trabajo ahí tremendo que yo, por ejemplo, viendo a Miguel, todo el conocimiento que alcanzó todo autodidacta, o sea, toda una historia por detrás y a eso va esta asociación de la imagen artesanía, crear instancias, exposiciones, ferias, exposición colectiva también en el museo para que la gente, la comuna, conozca que aquí hay artesanos que trabajan seriamente, que son gente que tiene un significado para esta tierra, para esta comuna. Finalmente, los artesanos son creadores, son cultores, también hacen parte del patrimonio de la comuna, así que yo encuentro que es sumamente importante, hacen circular la economía, ¿cierto? toda la economía creativa, que justamente la pandemia vino a hacer con que nosotros, mucha gente, o para no decir todos nosotros, tuvimos que repensar todo, repensar la vida, repensar la forma cómo nos relacionábamos, repensar nuestra forma de subsistir finalmente, así que yo creo que la pandemia afectó en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. Tienes que creer, tienes que tener la fe de que esto va a llegar a la idea que pretende, porque uno puede mirarlo así ahora y decir no, no va a llegar nunca a lo que uno imaginaba. Muchas veces yo tengo que deshacer lo que hice porque no está exactamente de la forma que yo quiero que esté. Como ves, yo no trabajo con moldes, entonces hago así al ojo nomás, ¿cierto? la figura. A mí me gusta esta cosa así un poco... yo no busco el realismo en la figura, busco más bien es como una alegoría, la figura humana o una figura más lúdica, ¿no? Entonces me gusta jugar con los brazos largos, las piernas largas pero flacos. ¿No todas las piezas son iguales? Nunca son iguales, por más que trato, hay una luna, por ejemplo, que tuve que hacer para la Feria Nacional de Artesanía que está ahora online, tuve que hacer cinco, me propuse hacer cinco, me fue súper difícil porque obviamente ninguna sale igual, idéntica a la otra, siempre salen distintas, pero además eso de repetir y repetir lo mismo es algo que a mí no me apasiona, claro que si tengo que hacerlo lo voy a hacer, me lo propongo hacerlo, lo voy a hacer, pero no es algo que me guste, por lo mismo yo no uso moldes, hay gente que en India, por ejemplo, hay unas figuras que uno ve decorativas que pueden decir de papel maché, pero utilizan moldes para eso, o sea, ponen la masa solamente, ahí es más el trabajo de pintura o después de lijar, ¿no? Pero en mi caso no es así. Ya, aquí está la figurita, ahora vamos a partir para la parte de los brazos y piernas. Entonces aquí ya voy terminando de cubrir toda la figura con el masking tape, ¿cierto? Y para entonces partir para lo que es el papel, pegar el papel, digamos, esto mismo que estoy haciendo con el masking, pero con papel y pegamento. Y también voy a hacer esta masa que es especial para los detalles, entonces esa masa la aplico directamente aquí a la cabeza. ¿Este es el proceso que siempre se sigue cada vez que usted comienza? Normalmente, sí, a no ser que sea, por ejemplo, como este que es un cuadrito y ya he hecho algunos también que son me gusta la idea de los nichos, ¿cierto? Antiguamente las casas tenían un, por así decir, un cuadrado que era embutido dentro de la pared y ahí ponían imágenes. Bueno, yo no utilizo las imágenes religiosas, no soy de sánda, pero me gusta la idea de tener un pequeño mundo dentro de un cuadrado o una cajita, entonces por eso muchas veces utilizo de este recurso. Ahora mismo voy a empezar a hacer una serie de nichos así con figuras que recuerden lo que es la cultura de plaza, ¿no? las plazas de las ciudades pequeñas, donde está el organillero, donde está el vendedor de maní o la señora que vende dulce en la ligua, eso es un poco de lo que esos recuerdos de infancia que algunos tienen, yo lo tengo por lo menos y que me gustaría traerlo nuevamente a la memoria por medio de estos nichos. así que bueno, ahí está la figurita toda cubierta, ¿cierto? Ahí ya se puede ver que es una figurita humana, pero ahora vamos a lo que es el pegamento del papel. Ahora vamos a partir, voy a poner un poquito de agua y no se va a endurecer el pincel. A partir con la, con este proceso que es cubrir toda la figura con excepción de la cabeza, no es necesario tanto la cabeza, pero toda la figura con papel y pegamento. Yo no corto el papel con tijera, ¿ya? Porque tiene que ser así con las manitos exactamente para que deje esa fibra ahí a la muestra, ¿cierto? Eso es lo que da la, el pegamento de camada sobre camada, digamos, de siempre sobreponiendo una sobre la otra. Así que eso es lo que he llamado cartapista, que viene del italiano. ¿Es una técnica? Es una técnica, sí. Hay una, en papel también se trabaja lo que es la cartonería, pero que también se trabaja con papel craft, pero ahí son otros los procesos. En México, bueno, México trabaja mucho el papel maché, la cartonería. Es un sueño que tengo de poder ir un día a México a ver con mis ojitos. Siempre me han dicho y he visto trabajos espectaculares. Bueno, yo utilizo de este pegamento, pero también se puede hacer en grudo como antiguamente cuando no había este pegamento o cuando no había plata para pegamento se usa en grudo, que es una mezcla de agua con harina y fuego, calor. Y está al otro lado. Bueno, uno también una de las cosas que la pandemia hizo es que uno tiene que adaptarse porque no siempre se encontraban los materiales, así que uno tiene que adaptarse y encontrar otras soluciones. Finalmente, creo que eso es una de las lecciones que la pandemia nos deja, ¿no? Y durante la pandemia logré vender por Instagram claro que uno finalmente tiene que invertir sí o sí en publicidad y si no te tiran allá al fin del mundo y nadie te ve. Entonces, otra cosa que también es asociarse a otras personas o hacer publicaciones en conjunto también te llama más gente, más seguidores. el tener que ponerse ahí a quebrar la cabeza entender cómo funcionan los reels, las transmisiones en vivo porque eso todo también hace con que más gente te vea, más gente conozca de tu trabajo y bueno, eso he tratado de hacer especialmente en la pandemia y últimamente yo creo que ha sido en general estas son las redes que uno tiene para trabajar, así que hay que, sí o sí, hay que invertir en ellas. de cierta forma uno como que queda en las manos de las redes. Hay mucha gente que no tiene internet o no tiene en fin el conocimiento tampoco, la paciencia y al fin quedan ahí dependiendo solamente de las de las ferias, de las exposiciones y no hay la idea. Entonces, después aquí ya cubrí toda la figurita con papel y pegamento, ¿cierto? entonces ahora me falta hacer la masa, esta masa que utilizo más bien para detalles y bueno, esta masa consiste en en un papel como polvo que hay, tiene un poco de acerrín, tiene harina, pegamento, también en polvo y agua, entonces ahí voy haciéndola para un poco como al ojo como el palmo o como un pique. Es similar. Es similar, sí, hasta que llegue al punto. Es decir, uno se pasa de agua y tengo que echarle de los demás componentes. que me lo enseñó fue Boris, un artista que estaba en Valpo, ahora no está en Valpo, está en Santiago, hace una muñiquería hermosa. De todo, yo creo que uno va viendo, lleva algo para su trabajo. hay gente que va a los talleres para aprender o para solamente como un pasatiempo, como el nombre de la serie, ¿cierto? Pero en el fondo para mí cada taller o cada artista de alguna forma me enseña algo. Siempre uno tiene que estar dispuesto así con el corazón disponible a aprender. Ahora, me encantaría enseñar también. Especialmente yo creo que los niños tienen esa capacidad imaginativa que uno con la edad de repente la va limitando y la pierde. Entonces, la idea es que el papel machete te haga volver a eso, a ese niño que tenía imaginación, que no le importaba la opinión de los demás, etc. Entonces, eso se logra con el trabajo en papel maché. Además, que otra cosa bonita también del papel es que uno tiene que pensar, enseñárselas como finalmente cómo va a hacer una estructura y cómo va a llegar al trabajo final, a la pieza final. ¿Ves? Esta masa queda como masa de pan. Claro, porque tiene un poco de harina, ¿cierto? Es distinta de esta masa porque esta masa ya es papel higiénico, pegamento, ves que ya como más quebradiza. Claro, y el color también. El color también. Ahora, ¿se puede hacer masa de papel diario? Se puede hacer. Yo hago más de cartón de huevo, esas bandejas de huevo, que son hechas de cartón y esta y la de papel higiénico. Ahí mezclé. Y a veces una pieza tiene todo mezclado, tiene diferentes masas y las dos técnicas que yo trabajo más. Uno también tiene que adaptarse a las realidades. y de hecho Instagram lo lindo es que tu trabajo puede llegar a lugares que jamás vas a llegar tú como persona. O sea, yo tengo gente que me sigue y que yo sigo también que son de Alemania, de Australia, de Rusia, en fin, de muchos lugares que yo no he estado pero por medio de Internet uno llega. ha sido una bonita experiencia en ese sentido. También los comentarios que deja y por qué no decirlo que también Instagram de cierta forma te hace mirar con otros ojos también tu trabajo porque ves gente trabajando con el mismo material que uno trabaja y que lo trabaja de forma distinta. Así que también son de inspiración para que el trabajo uno mejore vaya aprimorando, ¿cierto? Claro. Y ya. Bueno, ahí por ejemplo ahí están las piernas y el están cubierto, ¿cierto? Yo uso pincel, uso mano, uso de todo. De todo. Al final, bueno, hay gente que quizás se acostumbra usar guantes pero yo la verdad es que no me roturo. Tengo que sentir el elusegamento y todo eso. La verdad es que como yo estuve viviendo en otros países yo me doy cuenta que la artesanía yo me acuerdo de haber venido a Chile de vacaciones y de ver artesanía hermosa hecha por chilenos y chilenas, ¿cierto? y que hoy en día se ve poca exposición de eso. Entonces, claro, se valora todo tipo de exposición que se pueda dar. Esta instancia por ejemplo de esta grabación el trabajo que se ha hecho junto con las municipalidades con el Ministerio de las Artes de la Cultura del Patrimonio es muy importante. Ahora, es poco es poco ¿por qué? Porque obviamente se da también o quizás aún más espacio al emprendedorismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van acotando los espacios para los artesanos y este artesano tiene que comer, tiene hijos, tiene familia muchas veces, etcétera. Y, por ejemplo, en esta pandemia muchos han tenido que recurrir a otro tipo de trabajo para poder ganar dinero. Entonces, o porque simplemente los espacios públicos están llenos de emprendedores. Así que, como digo, nada en contra de los emprendedores, pero sí debe haber el espacio para la artesanía y con artesanía y con artesanía tenemos que también volver a lo que es artesanía. O sea, porque mucha gente entiende por artesanía todo lo que he hecho a mano y no es así. Entonces, hay toda una definición de lo que es artesanía. Esas cosas no se pueden perder. Ese significado, todo eso, el traspasar el conocimiento debería estar en los colegios, en la escuela, en los colegios. Mayormente, los talleres, cuando hay talleres en los colegios son de deporte, son de música, excelente, o de artes, pero nunca con respecto a un oficio o muy pocos quizá abren el espacio para los oficios o la artesanía en sí. Bueno, ahora llegó la hora de ponerle cara a esta personita. Este es un trabajo así que yo me creo un poco como el papá de Pinocchio. La anda de las partes. Sí. Ya, aquí esto pasa también de que de repente vienen unos pedacitos nada que ver de otra cosa en el medio de los materiales y que te molestan para modelar. Bueno. Esto es como esculpir una masita en la plasticina. Como les contaba, uno a veces utiliza materiales que no son propiamente dicho los oficiales porque funcionan mejor y al final en este caminar va descubriendo qué es lo que va funcionando y qué es lo que no. por ejemplo, este que es para pasar mantequilla, sirve para alisar la masa, más bien esa masa que está hecha de papel. Estas que son herramientas de repostería que la utilizo también para conseguir algunos efectos, algunos detalles. A veces se utiliza un alfiler por ejemplo para lijar este rostro. Yo también utilizo lija así de uña porque es más fácil para llegar a los detalles y ahí uno va adaptando y encontrando cosas. Esto era herramienta de dentista que una tía mía, la Chichi, me lo regaló. Tenía una herramienta así súper diferente y me han servido N. Siempre la utilizo. Así que uno puede utilizar en el fondo lo que le acomoda más. Bueno, después de aplicar la masa este trabajo tiene que ser un poco más rápido, no así acelerado, sino que un poco más rápido porque se va secando la masa y no es la idea. Entonces yo primero voy haciéndolo más o menos donde va a ir el ojo, las cejas. También uso de la manito. ¿Esto lo aprendió usted como por ejemplo las facciones? Bueno, eso fue en la universidad de artes plásticas uno tuvo que o sea, tuve que aprender a a esculpir pero debo admitir que jamás pensé trabajar figuras tridimensionales. Siempre me encontré pésima para eso. Pero es por el tema crítico, la autocrítica, muy muy dura conmigo misma y finalmente el papel me vino a liberar en ese sentido porque me deja jugar y no estoy muy preocupada con eso. Además, uno va haciendo y cada figura te va diciendo también un poco como debe ser. porque como es algo irregular yo me acuerdo que en el colegio donde yo estudié era particular, sí, pero había un local de marcenería con herramientas para que cada uno desarrollara un proyecto de madera. O sea, maravilloso si eso pudiera ocurrir. Sería, yo creo que esencial volver a los niños, los estudiantes que conozcan y que pueden experimentar porque de repente muchos se pierden leyendo que solo estudiando en la universidad o tal cosa van a tener felicidad en la vida, etc., o tener recursos y no es así. Entonces, claro, es primordial este trabajo en conjunto con las municipalidades, con el gobierno, pero también que las personas valoren la artesanía, que las personas valoren que esto cuesta tiempo, no solo el material. En mi caso, el material no es caro, lo que es más caro es la pintura que utilizo, el barniz, esas son cosas que más caras en mi trabajo, pero lo mío es más bien el valor creativo, ¿cierto?, que tiene cada pieza y el tiempo que yo dedico a cada una de ellas. así que también es el apoyo de las personas, la conciencia de que cada pieza está hecha especialmente con un tiempo, con una dedicación, con una inspiración, que básicamente es eso. Ahí nos toman dos formas. También uno, depende un poco de la expresión que quiere tener, si es enojado, si es feliz, si es caro de nada. Y le va dando la expresión. Sí. Está faltando una. Esto. O sea, yo podría estar todo el día haciendo esto feliz de la vida. Arreglando aquí, arreglando allá. Tiene buena expectación si va a ir que va. Sí. Ocupar todo tiempo. A mí me encantaría, por ejemplo, llegar un día a ser una figura grande, tamaño real, o quizá algo más gigante. Me encantaría hacer una instalación, por ejemplo, aquí en Imache, en la Pérgola, que es una figura más patrimonial, hacer algo significativo. Los pasos siempre son los mismos, lo que cambiaría sería el tamaño, ¿no? claro, básicamente, 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 son esos los pasos, ¿sí? A no ser que hagas algo distinto. Bueno, hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer figuras, el fan art, ¿no? Que es la figura, ya, no sé, por los artistas, cantores, etc. Una vez me pidieron para hacer un Víctor Jara, con temor a hacerte el pedido porque yo no me encuentro buena retratista, así que yo dejo bien claro que es una alegoría, ¿no? Una algo ilustrativo, una figura parecida, ¿no? Que básicamente es solo lo que yo hago, después le voy haciendo un poquito la la boquita. Pero finalmente después uno la expresión la termina dando con pintura, ¿no? Sí. Y también enriquece los detalles de accesorios, ¿no? Sombrero, yo siempre reutilizo tapas, envases, en este, por ejemplo, aquí. Mira, este, esta figurita tiene, de sombrero, tiene una un tirante de esos de cajones. ¿cierto? Era un envase de perfume, lavase, no sé, siempre tiene eso, que yo juego harto con los materiales. Claro. Y al principio como que uno le da pena vender, porque le pone mucho, mucho cariño, mucho amor a lo que hace y si uno está feliz con el resultado, a veces cuesta soltarlo, pero también es un ejercicio y en fin. al fin y al cabo uno lo hace para eso. La verdad es que yo creo que todos nosotros tenemos que volver a buscar nuevos significados, no solo con relación a la vida misma, pero a la artesanía en sí, buscar saber, porque en el fondo cuando usted va a una feria o una exposición de artesanos, usted tiene la oportunidad de conversar con artesanos y en general los artesanos son muy buena gente, son buenos para hablar, les gusta hablar de su trabajo, así que los animo también a que en las ferias donde está explícitamente indicado que es solamente de artesanía y usted converse con los que crearon esas obras, esas piezas que usted va a ver ahí puestas, porque seguramente más de alguna experiencia, de alguna anécdota puede llevarse consigo y conocimiento, en fin, todo lo que puede aportar un artesano y la artesanía misma para la vida de todo, en el fondo tener una pieza hecha por las manos, por cariño, con amor, con creación, con creatividad, con materiales digamos originales es algo también que trae otro significado dentro de la casa, no son puras cosas plásticas, ya sabes quién fue que la hizo, sabes la historia que hay por detrás y todo lo que está, que envuelve todo lo que está alrededor de esa pieza, así que los animo a que conversen con los artesanos. Uno tiene que creer en lo que hace independiente de la situación, independiente de las circunstancias, porque quizás más de alguna persona diga pero de eso no vas a ir al hogar ninguno, no vas a, son muchas las dificultades que un artesano enfrenta y es verdad, pero yo he encontrado en este caminar gente muy buena bondad, gente muy consciente de que solo no no se llega a ningún lugar, por eso también lo animo a que se una a otros artesanos, se busque en su comuna, debe haber una mesa de artesanos, o si no usted mismo en su alrededor puede juntar, ser un vínculo para los artesanos de su comuna, que no perdamos eso de que juntos realmente somos más, que se logran más cosas y en favor de varios y no solo de uno, así que fe, ánimo, porque el camino es arduo pero no es imposible. no es imposible.